Dame una declaración de Langoni. ¿Te considerás pieza clave ahora en este Boca, en esta recta final? No, creo que todos somos clave para el equipo. Cada uno aporta todo lo que tiene y tiramos todo por el mismo lado. El equipo, el equipo, el equipo. Este chico, por ejemplo, yo como periodista le hubiese hecho una pregunta en inglés. A ver si me sabe responder. Si no me sabe responder, es una falla del club. Tienen que hablar inglés, pero urgente. Tendría que ir otra pregunta. Yo no podía ir. Bueno, una falla de los periodistas. Tener razón. Entonces, ¿sabes por qué te digo? ¿Sabes por qué te digo? Porque todos los clubes, todos los clubes ingleses, que son los que ponen billete grosso. Está bien, vos ya lo estás perfecto. No, no, los tienen agendados a todos los pibes con videos, con todo. Entonces, si a este pibe lo llaman de Inglaterra, el pibe contesta. ¿Le puedo hacer una pregunta a ustedes? Pero tendría que ser una obligación que todos los chicos inferiores hablen inglés. Con respecto a lo que marcaban ustedes con el tema del inglés, es obligación para los chicos en boca andar bien en cuanto a notas y aprobar todo a lo largo de las inferiores en la escuela. En la escuela, obviamente, que tiene en inglés. El que no anda bien en la escuela no juega ese fin de semana. Le hubiese hecho una pregunta en inglés. A ver si me sabe responder. Si no me sabe responder, es una falla del club. Vamos a la pausa en inglés. En un minuto... ¿Return? ¿Cómo es? ¿Go? ¿Volvamos? ¿Return? ¿Return? Tu boca. ¿Return? Guay boca. Con boca. Nací en Corral de Bustos. Ah, la mierda. ¿Le hubiese hecho una pregunta en inglés? A ver si me sabe responder. Si no me sabe responder, es una falla del club. ¿Alguna frase más para Runa? Nancy, te amo. I... eh... para... I am... I want... I want... ¿I want to you want to? No, está bien. Es la primera. Estamos chequeando. Si te hubiese hecho una pregunta en inglés, a ver si me sabe responder. ¿Cómo la pasaron a inglés? A ver si sin saber nada. Al final son medio vigilantes. Cuando terminan la escuela, la secundaria, como el caso de Langoni, que ya tiene 19, ya depende exclusivamente de querer perfeccionarlo cada uno. Cito el caso de Julián Álvarez, que cuando... me toca de cerca con el tema de la selección, que cuando firma el precontrato con el Manchester City, comienza ahí, hace ya un año, a estudiar un inglés más perfeccionado, más fluido. Bueno, Boca tiene la idea, no solamente de aquí en el predio, construir un hotel para que duerman y concentren aquí, y también la pensión, sino hacer una escuela. Como tiene estudiantes de La Plata. Para que los jugadores... Como tiene estudiantes. Exactamente. Tengan su propia escuela en Boca. Ahí mismo, claro. Y no tengan que trasladarse. Soluciona un montón de cosas porque te queda ahí. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Extraordinario. Está muy bien. Está muy bien.